Tengo ya la enfermedad, yo la he pedido incluso... Agustín Casanova, alcalde de Porto Viejo, indicó que ya está definido donde se construirá el nuevo terminal terrestre. Este se lo hará en la vía Cruzita, frente al Parque Forestal. Indicó que a fines de mayo estará listo el estudio del que será un terminal terrestre muy moderno. Frente al Parque Forestal. Frente al Parque Forestal, que algún... Ahí usted ve que hay unos terrenos al frente que están vacíos. Nosotros ya conocimos algo, pero ya nos van a traer las próximas semanas ya un esquema más definido, ¿no? Va a ser un terminal terrestre bonito, moderno, muy moderno, muy moderno. Añadió que con la definición del terreno se puede hacer los estudios de ingeniería en detalle y el municipio va a iniciar el proceso para las expropiaciones. Se va a requerir siete hectáreas. Vamos a iniciar un proceso de expropiación y seguidamente pues ellos ya harán la implantación de los estudios de ingeniería. Según Casanova, el porqué se escogió el lugar obedece a varias condiciones esenciales. Primero, no afecta el ingreso a la ciudad. Segundo, está cerca el centro de la ciudad, que era un requisito que nosotros pedíamos. Y tercero, los terminales terrestres hoy son centros comerciales. Y esa es una zona de expansión de la que hay muchas urbanizaciones que hace atractivo también que se ubiquen tiendas, que se ubiquen comisariatos locales comerciales en ese sector. Al ser consultado sobre el destino del actual terminal terrestre, esto fue lo que mencionó. Ellos están planteando una solución que todavía no la hemos discutido para el uso del terminal terrestre, que podría ser una mini terminal. Y digo, sin que esto sea determinante, porque todavía los estudios no los tengo, podría ser para centros comerciales autónomos también. La empresa a la que se adjudique la construcción en alianza público-privada cubrirá el costo de la consultoría.